Recuerdo que era las cinco y media de la tarde y yo no había encontrado, no había logrado encontrar esa historia, ese momento. Llego a Plaza Universitat y a lo lejos veo un chico que está como echado, está sentado pero está como reclinado. Y efectivamente me acerco y ya veo el detalle, veo el detalle de la botella, de esa botella tan terriblemente bien colocada. Pero yo rápidamente me doy cuenta que eso está vacío, de bueno sí, hay un chico que supuestamente está ebrio a las cinco y media de la tarde, un día laboral, la botella está tras él, es la prueba pero bueno es una suposición y es vacío de contenido y si me apuras puede ser hasta demagogo. Decido esperar y en aquel momento aparece una pareja y se sienta unos metros en el mismo banco. Cambio rápidamente de posición, no solo se abrazan sino que se acaban besándose. Esa es la foto. ¿Por qué lo enfoco yo a él? Podría haber enfocado el beso, pero yo lo enfoco a él. Bueno, quizás ahí en ese momento tan rápido, pues tú te sientes más identificado con el chico que no con la pareja. Socialmente el 2014 creo que es un año donde nos sentimos terriblemente perdidos, vulnerables, sin saber muy bien cómo salir de esta o sin saber muy bien por dónde tirar. Si leemos la imagen empezamos por la izquierda que es el chico, pero salimos por la derecha que es el beso, el abrazo. Un poco lo que todos estamos buscando en un momento dado, que es el salir de esta, la esperanza.